¡Gracias! ¿Necesita algo? No ¿Veces algo? ¿No? ¿No? ¿Tengo aquí? ¿No? ¡Hay 500 en la vez! ¡Gracias! 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 ¡Apagante suerte! ¡Apagante suerte! ¡Mesasito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste algo? ¿No? ¡Mario! ¡Gracias! 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 ¡Chica! ¡Chica! ¡Díptate la letrina! ¡Gracias! —¡Gracias! —¡Gracias! Oye, yo no le hice dos días, ¿no? Ni siquiera hace, ¿eh? Chica... ¿Qué? ¿Viste? ¿Algo? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? No. Puta, pero llama al 103. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí puede llamar a 103? ¿Qué va a saber yo? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Mañana? ¿No? ¡Uy! Si me llamas hoy, tira! No. No. Me da nada disculpen, pero... ¿Una hora de relación no acabamos? ¿O media hora, nadie aparte? ¿No? 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 ya ya, yo le digo el micrófono ya, chao chica, vamos a buscar a la puerta alguien que está afuera oye, con la cara y la risa mi niña me quieren arco de mi niña nunca será que a uno la ven sentado aquí todo el día también los chiquillos me quieren arco de mi niña pero, tío es que nunca la aprendes por el gas dicen por el gas y no la aprenden no sé cuántos religiosos he tenido este año no, de verdad no es que con media o recolación de verdad que no le traigo ¿me necesitan algo? no no hola hola, mi niña ¿cómo andas? bien ¿sabes? ¿como y no le traigo? ¿como y no le traigo? no, suelo, no lo voy a ver por ahí todo el mar pues no, señorita ¿se tiene una buena? ya me quería decir que la tocada no, señorita, saluda, la boca abri una ventana, de última sesión de vista de la planta ya Gracias. Vé, pa'lante, 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 pa'lante. Alo, Yasmín. ¿Estás con gente, cabrón? Claro que te escucho, como si estoy aquí, yo, donde mismo, donde siempre. Y tú, cambio. Hoy, 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 hoy día, donde siempre cambian. Pero en guerra, La abuela bendito, porque también, aparte que no está pasando, cambio. ¿Cámbio? Es una terapia parecida, es un guapo abuso, ¿de qué vaya? ¿Por qué? Se acabó por el huevo, se acabó por el huevo, ¡no vez no se a morir de carne! ¿Cómo voy a haber visto huevo paseándose por la crenes, junta? Paseándose por la cárcel, así pasó a la lilla, no más, cambio. ¿Cámbio? Ay, ay dios. Fui-e! En dios por un paráctele que en la cima de cien no me cesse. ¿Qué? Sabes que ya me quise este comienzo y no me interrompé aquí ya. Cambio. Mi hija. Ay dios. Lo maio es que no te queda ahí. Hola, Marini, sí, pues hola, maté ahí con la ciencia. Bueno, ¿crabiarte? Pero ¿quién viste? Suyermín, ¿viste? Que está en tocar el color de tu cabrio? ¿Dónde lo viste, cambios? Yo me voy a matar y paso la lección. Es no más que me busco por el mano. Cambio. Oigan, ¿qué? No, no, no! Sí, pero que tú te ponías a gritar nomás, pero no venías a hacer así, ¿no? ¿Quién vos? Oye, yo no he visto nada, ¿vale? Cuando ya se coja nomás, que me gustó a tu hermana, que te quise ya. ¡Ah, yo! Disculpe, ¿eh? Viene la chica en cirula. ¿Chica? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi nombre es Alfredo Rojas, fui campeón de Chile 5S, dos veces campeón sudamericano, campeón latinoamericano, dos veces vicecampeón latinoamericano. Me decían el roto roja. En mi casa me decían rotitos desde que nací, con mi tía que llegó el momento que yo nací, y después estaba acá en mi rotito y desde ahí que llevo rotito está siempre. Tenía ocho años cuando mi padre me dijo, feliz pelea rotito, si usted quiere papito. Me dijo, yo quiero, yo también. Me peleé, empaté las cinco primeras veces, y me empezó no tanto que gustarme, pero sí ya lo tomé como un hábito, porque mi papá era el entrenador, no podía fallar. Y empecé a accionar y sé que hasta los 12 o 13 años que ya empecé a pelear con hombres, con muchachos mucho mayores que yo. Y hasta que fui campeón de Santiago, campeón de los barrios, campeón de Noicio, peleé en mi primer nacional. Bueno, el primer título fue el más difícil, cuando salí Canción de Chile, la primera vez peleé con Manuel Vega, en el Cabo Policano. Manuel Vega era cinco veces campeón de Chile, cinco veces campeón sudamericano. Yo tenía 17 años, yo tenía 28 años, y peleamos en la final y no gané. Estos jugaban bastante bien, y lo que les asustaba, lo demás, eran los pítulos que yo tenía. Por eso no querían pelear conmigo en algunas partes. Me costaba encontrar rivales. Siempre tenía que dar peso en algunas partes para que pelearan conmigo. Pelear con una o dos categorías más. Pero sí uno que me dio, me dijo, ya yo peleo con él, me dijo al dirigente, pensando que yo era otra persona. Y cuando estábamos arriba del ring, lo anunciaron a él, y cuando me anuncian a mí con mis títulos, el muchacho se bajó y ahí quejamos. No se hizo la pelea. Yo creo que fue lo más divertido, pero fue todo porque nadie quería pelear conmigo. A mi Colón en ese tiempo, la llegué a una final de un campeonato nacional. No quería ir porque esa noche las peleas no me gustan. Ella no sabía que yo boxeaba. Le dije que iba a pelear con un amigo y tengo que ir a él, y la llevé. Y perdí yo y perdí por locaos. La primera vez que perdí por locaos, al final, Raúl. Y yo ya pensaba que me hubieran muerto a mí, por lo menos. La muestra. Esta es la foto que tengo de mi tiempo, cuando fui campeón de Chile, campeón subamericano y campeón latinoamericano, en el año 65, y fue mi mejor año. Ser título en un año es difícil. La pelea rara que tuve con un argentino, Miguel García, que era extraordinario. El mejor boxeador con el cual yo peleé. Era más chiquito que yo y boxeaba diez veces más. Y con él no podía boxear. Tenía que entrar, me olvidaba de todo lo que sabía, y tenía que entrar a darme. Con él tuve una pelea, tres peleas, pero yo lo gané en la semifinal del latinoamericano en un río de janeiro. Y él me ganó después en Canadá, en el Panamericano. Y salió campeón panamericano. Era extraordinario. Mejor boxeador que yo tenía. Tengo siete partiduras en cada boxeo. Me cocieron una vez, y nunca más, porque... Para coser, lo toman aquí, y lo dejaron la boca. No gritar, como borraron. No aguantaba, yo... Nunca más me cocieron. Cuando yo terminé, terminé con las manos. Todas las peleas que hacía, me quebraba la mano. Así que dije, no peleé con nadie. Y no peleé con nadie, bueno. Trabajaba en la Sociedad Minera de Teniente en esos años. Así que no peleé con nadie, seguí trabajando. Con parte de salir con nadie. Esto es una procedida a mí. Y ahora subiendo bien seguido también. Dos veces a la semana, porque yo... Vivo cerca de acá, así que... Me dan vuelta mucho. Vivo con mi nieta y mi hijo. Los tres sonidos. Mi hijo separado. Yo soy vivo, que estoy vivo. No, no trae, sí. Yo soy el abuelo que le hace la comida. Soy el malo, sí. Soy el malo en la película. En el papá, yo soy vivo. No. Soy el malo en la película. Soy el malo en la película. Más bien, yo soy el malo. Y yo soy el malo. Y eso es un malo en la película. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo más importante es que no te dejes robar Aquello que nadie te roba Hasta que llegue el momento Aparte, ¿quién va a querer forzar a una chiquilla como tú? Sí, también Cuéntame que nadie te ha forzado Dime que nadie te roba, que eso que nadie te va a robar ¿Dónde vas? Te lo digo que te vayas, hijo Tú ya no podés prohibirme nada Porque al darle un alante, yo soy mayor que tú ¿Qué está ahí hablando? Si tú eres un pajarito arriba de una rama Yo soy tu hermana mayor Te digo la virgen que no sabe nada de la vida Yo soy mayor Y ahora con la medición es yo sola Deberías ser tú la que se calla entre mi experiencia ¿En qué experiencia no hablo ahí? Si la experiencia de la gracia no sirve para nada Sirve para que olvidemos lo antes posible Solo la experiencia de la felicidad, eso sirve para algo Mientras que la desgracia que nos ha tocado a los dos, paparito Esa la vamos a olvidar pronto No Mi desgracia ya no la voy a olvidar Yo soy tu hermana mayor, nadie te va a querer como yo Yo no quiero que me quieras ¿De qué estáis hablando? Si no hay nada en la vida que valga la pena ¿Cómo te atreves a decirlo tú? Si nunca he tenido un hombre Nunca necesitas que yo Te quiero, Zora, toda tu vida He sido muy desgraciada No he sido desgraciada, Zora Hasta tú desgraciada Yo te he visto como llorar ahí debajo de las cortinas, pú He sido muy desgraciada Sí, he sido desgraciada Y a veces lloro sin motivo Pero va a ganar ventaja Y ya no me vaya a ver más llorar porque ya me ha ganado mucha ventaja ¿Y por qué creíste? Porque yo quiero encontrarlo Pero si no lo voy a encontrar Sí, yo lo voy a encontrar A mí no me llegara A mí no A mí no A mí no A mí no ¡No! ¡Manita! ¡Manita! ¡Ah! ¡Fuerzas diabólicas han atravesado todo el intento del club! ¡Manita! 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 ¡Está todo de la chingada! ¡Luchamos al negado de en verdad! ¡Se han llegado por la locota mienta! ¡Manita! ¡Está todo derecho! ¡Ese carna! ¡Ese que anda escondido como si yo tuviera voz y senso! ¡Apú! ¡Ese carnaval! ¡Apú! ¡Apú! Ese, ese de la carita a la que te echiva, tan guapo el nunca hijo. En el último, hay otra ser el mirador, hay otra ser como su sombra. Cuando, cuando pusiera a perder el cuate, saca de su chamada un puñal. ¡Ese no entierra todo indicto en la espalda! El entrenador se quedó a quetecito, así como si fuera piedra. Su cuerpo se desplomó todo indicto en el suelo. ¡Qué buen madrazo le dio el hijo a la esposa! ¡Pobrecito! 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 mentiroso no no te jures de mi o si no voy a evitar yo sé que no hay ninguno de esos nombres imposible yo lo reconocería enseguida aunque no puedan decirlo dinero aunque tenga gente dime el ojo Roberto Roberto, ¿qué va? si no me lo dices voy a evitar dime con mi niño finito a mentirigo sugo Roberto, sugo la mano de corazón de corazón de corazón de corazón de corazón de corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Es mi idiota... Este trabajo es mi idiota. Tiene que tener en un Jimmy que fuéramos dos semáforos. Te voy a decir a eso. Acuérdese que aquí pronto se lo vivieron. Por eso no hay un poco cabrita. Este es el único lugar donde no va a volver. Es por fialga. Los asesinos siempre vuelven al lugar de sus pibes. Ya. ¿Y para qué iba a volver para acá? A ver. ¿Acaso se le quedó algo, algún bolso, alguna cuestión? O si ese gallo vuelve sería porque está loco. Somos dos semáforos. Dos señales de tránsito completamente inútil. Va a volverse a llorar. ¿Cuánto rato se está en mi unánima? Unas ganas de pasar al baño encima. Yo doy que estar en mi casa hasta ahora y algo. ¿Por qué no se contratan a un guardia de seguridad? Es la cuestión, digo yo. No, no, no. Si no, no, ya no está para las cosas. No. Ese muero no va a volver para acá. Te lo apuesto. ¿Cuánto quería apostar? A ver. De lo más bien que volvió a su casa. Después de haber matado a su padre. ¿Por qué? Porque algo tenía que hacer ahí, vos cabrita. Pero era lo que tenía tan importante que hacerse con usted. Matar a su mamá. Y cuando lo hizo ya no volvió más. Y como acá se volvió, ya se pidió a alguien. ¿Vos creíais que iba a volver? No. 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 Me tenía que suceder más con eso. No podía apagar. No. No. ¿Tengo algo? ¿Sabís cómo me siento? Me siento como... Me perdí allá. Me siento como si... Como si fuera un árbol y me perdí. Aquí. Un árbol. Y me crecieron raíces por las piernas. Y ramas por el brazo y hoja. ¿No te vienes, po? Y me vien aquí en el piso. Es lindo, la hueá. Tiene uno aquí. ¡Olevia! ¡Cambio! Tiene que estar media loca, señor. A ver, ¿y por qué tan loca eres sin tú? Aunque estuviera loca, como vos decís. Aunque fuera una asesina como este hueón. Ni cargando se me ocurriría volver al lugar del crimen. ¿Te acuerdas algo? Voy hasta ahí grande ya. Pero yo no he observado sobre mí. Me detení a observar los niños acá en la hoja. Porque una vez una prima me dijo que no entiendo ni mal. La maldad se lo jaba en el pico. Y yo he visto de todo, dijita. Aquí en la institución llevo más de seis años. Lo he visto todo. Y no hay ni una, ni una hueá que se les parezca. He visto un pico grande, un pico chiquitito, un diabúo, un raro dentito. Grande. Y no se mire de nada. Si ese hueón llegara a volver, como decís vos, sería menturo, vicioso, ¿entendí? Si tanto hueón tan loco que yo quiero. Quizás vos. Pero yo que vos no estaría segura de que no volverá. No. Morelia. ¿Qué estáis deseando? ¿Quién va a andar por aquí a esta hora? No sé, pues si lo vi de allá de la reja. Yo puedo por el gimnasio. Ah, ya. Sí. Morelia, cambio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo un barco de noche. Y la hora resulta que la noche es mentirosa. Lo que pasa afuera. No adelanta más que la tranquilidad del alma. La calma de las casas, de los recintos, de traidores disimula la violencia al mundo. Por eso yo no hablo de noche. Es la buena razón de que yo también soy mentirosa. Hay tantas letras en un sí como en un no, que se pueden emplear indistintamente. Luego entre la noche yo la cosa va mal. Porque mentiroso, un mentiroso saluda. Y la verdad empieza a sumar su asquerosa junto a la oreja. Por eso yo no hablo de noche. Lo intento. Y cualquier caso. Cuento que sepa de noche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.